De acuerdo a la rehabilitación y mantenimiento que se está llevando a cabo en las escuelas primarias y secundarias, podrían estar regresando los estudiantes a sus clases presenciales. Además, se buscará activar el programa de becas escolares, indicó Daniel Alejandro Ramírez Acosta, subdirector de Educación. En primera instancia, como ustedes sabrán, el regreso a las escuelas de manera presencial está siendo paulatinamente de acuerdo a cada una de las diferentes carencias que tienen las escuelas. Todas las escuelas tienen diferentes problemáticas para el regreso, algunas ya están de manera presencial, puesto que en conjunto con el personal docente, el personal administrativo, padres de familia, se han encargado de ir restableciendo poco a poco la infraestructura. Ahora, pues aunado a eso, se han encargado de igual de la limpieza de escuelas. Los intendentes han estado en permanencia comunicación con los directores para poder ir restableciendo esta parte. Añadiendo al funcionario que por ello existe una coordinación con otras direcciones, en conjunto con personal de los colegios, al realizar trabajos que permita a los alumnos el regreso a clases en forma segura. Uno de los programas que se está llevando a cabo por parte de nuestra presidenta, la licenciada Juanita Alonso Marrufo, pues es eso, atender en lo prioritario la recuperación de los entornos educativos en coordinación con servicios públicos. Ahorita se está realizando la fumigación en cada uno de los planteles, ya sean públicos y privados, para que podamos realizar esa actividad del retorno a clases de manera presencial, de manera segura. Antes de finalizar, regregó al decir que los programas de becas escolares son de gran importancia para el apoyo económico de los padres de familia. Esto se debe estar manejando en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social. Es sumamente importante. Estos programas normalmente, pues tú lo acabas de decir, han atendido en cuanto al bolso del padre de familia para el apoyo a los estudiantes. Es un programa que hasta ahorita se está igual viendo de qué manera se va a ir realizando. Es un programa que no puede dejarse desatendido. ¡Gracias!